En el municipio de Sonzón se viene realizando el diagnóstico nutricional de los niños y niñas de preescolar. Para adelantar dicho diagnóstico se realizó una toma de medidas antropométricas en el marco de una jornada lúdico-recreativa llevada a cabo el pasado fin de semana en el Coliseo Municipal. Cuando los niños salen de los centros de desarrollo infantil o de los hogares infantiles, pues allá están muy bien alimentados con una minota que es vigilada por nutricionista. Cuando ya pasan al colegio, de pronto ya se empieza a tener fallas en esa alimentación, ya sea porque se alimentan de mucha comida que es mecato, que muchas veces los padres la empacan desde la casa o en el mismo colegio la compran, entonces no tienen una alimentación balacera, entonces terminan o con obesidad o con bajo peso. Entonces de esta manera para poder hacer un diagnóstico situacional de cómo están nuestros niños de los grados preescolares en el municipio de Sonzón. La idea es hacer toma de peso, talla, perímetro cefálico a los niños que están en preescolar, como en estas edades preescolares, mirar y hacer un diagnóstico, porque estas edades todavía no tenemos como diagnóstico municipal, acá en el municipio de Sonzón no tenemos como ningún dato en estas edades, y la idea es hacer como un ingreso en programas donde sean ellos beneficiados, entonces acá estamos con practicantes y con un equipo amplio realizando también actividades como de integración, también tenemos lavado de manos, rutas de atención a la violencia y todas son las actividades enfocadas a los niños. En esta ocasión fueron diagnosticados los niños y niñas de las instituciones educativas de los niños y niñas de los niños. Tenemos buenos estados nutricionales, obviamente sí hay unos niños en riesgo y también está prevaleciendo más el exceso de peso, un sobrepeso y obesidad. La invitación es a todos los padres de familia que tengamos mucho cuidado con estos excesos de peso, no es ofrecerle comida al niño porque sí, hay que ofrecerle comida a alimentos de calidad, incluimos todos los grupos de alimentos, tengamos en cuenta que los alimentos altos en azúcares como las aguapanelas, los jugos en caja, las gaseosas, no los alimentan como una buena comida casera, entonces a tener cuidado con eso, también con esos mecatos, con esos alimentos de paquete que tanto nos venden y también la actividad física. Los niños se deben sacar, meterlos a un deporte, que sean deportes también recreativos, evitar que se pasen toda una tarde, por ejemplo, viendo televisión o sentados junto a un computador, a una pantalla de celular, ¿cierto? Es mejor hacer actividades recreativas con ellos. Este proyecto se realiza gracias a una vinculación entre la Gobernación de Antioquia a través de sugerencia de seguridad alimentaria y nutricional, las Secretarías de Salud e Inclusión Social del municipio y la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sonsón.